La Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán presenta Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos Abre los cielos, soy Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor Un programa destinado al diálogo con temas de interés juvenil y pastoral. ¡Bienvenidos! Muy buenas queridos amigos, ¿cómo están? Volvimos y regresamos en tu programa juvenil de la Vicaría para la Pastoral Juvenil. Y es obviamente tu programa Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Y después de largos 15 días nos volvemos a encontrar con cosas importantes que han pasado en nuestra iglesia. ¿Cómo qué? Como Pentecostés, la celebración de la Avenida del Espíritu Santo. Y estamos grabando este programa el día miércoles 31, ya de mayo, ¿cómo pasa el tiempo? Por favor detengan este mundo que me quiero bajar porque pasa muy rápido, pasa muy rápido. Y estamos grabando este programa por vía Zoom, porque el invitado que tenemos hoy día es del extranjero. Cuando digo extranjero, no es de otro país, sino que de otra diócesis, de otra región. Pero también es muy conocido nuestro, que nos acompañan varias actividades, circunstancias, y agradecemos también su buena disponibilidad. Y también que salga el tiempo de compartir con nosotros este momento, este rato. Así que, Ariel Rojas, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias de poder estar acá con ustedes, acá, bueno, en la diócesis, pero a la distancia, como dice Pablo. Muy contento. Qué bueno, gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. Y también de conversar estos temas que son bien interesantes para los jóvenes y también para la iglesia. Así es. No, yo agradecido por la invitación. Aprovecho a saludarlos a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por haberme invitado a este programa, como decía el Padre Pablo. Ya he estado con ustedes en distintas instancias, así que yo poder feliz de poder estar acá nuevamente. Sobre todo, como dice Pablo, de poder hablar de temas tan importantes y relevantes para las juventudes. Esto de reanimarnos en el Espíritu, recibir el Espíritu Santo en Pentecostés y cómo esto nos va a renovar nuestra propia misión. Así que muy, muy, muy feliz de poder estar con ustedes hoy día. Qué bueno, qué bueno, Ariel. Oye, ¿y cómo está la vida por Santiago? Porque para acá nosotros, por lo menos en estos días de lluvia, frío, ha hecho mucho frío. Así que, ¿por allá cómo está la cosa? Mira, acá está un poco más seco todavía. El fin de semana pasado creo que llovió un poquitito, pero muy, muy poco. Y se supone que viene una lluvia ahora el viernes, pero también muy poco. Sabemos que va a ser un invierno un poco más lluvioso por acá por la zona central también, pero se ha hecho esperar la lluvia. Así que todo el mundo está preparando sus casas, limpiando las canaletas, están limpiando también esto donde cae el agua en las calles, el alcantarillado. Porque se supone que se viene un invierno medio inundado, así que nos estamos preparando. Todavía no llega la lluvia, pero nos estamos preparando. O sea, ¿qué debemos decir que ya te subiste al techo de tu casa? Claro, más o menos. ¿Cómo hiciste tú? A que estás preparado. A mí me pasó que en el templo, en la canaleta que está por el frente, se nos cayó. Así que es lleno de barro, entonces no le hemos hecho mantención como se debería. Bueno, tenemos que pagar las consecuencias ahora de no hechas mantención. Así que, pero bueno. Esperamos solamente eso y nada más. Esperemos. Sí, porque para acá llueve bastante. Y una vez es que cuando estén escuchando este programa o viéndolo también por nuestras redes sociales, no solamente por las radios de amigas que nos transmiten, esté lloviendo en esta hora. Porque recordad que este programa se transmite el sábado y el domingo, pero lo estamos grabando el día miércoles. Entonces, no vamos a decir la hora. Por favor, no digamos la hora, porque son capaces que piensen ahí que es muy tarde. Así que, aunque para nosotros este horario es muy cómodo, ¿o no, Ariel? Claro, es el momento en que podemos funcionar después de nuestras tareas cotidianas. Así que era el momento que alcanzamos a coincidir en esta semana tan agitada que se nos viene. Exactamente. Oye, Ariel, entonces, ¿te parece que vayamos de lleno al tema directamente? Directamente, siempre hay mucho más preámbulo, sin darle mucha vuelta. Vamos de lleno. Como dije recién al inicio de nuestro programa, el fin de semana pasado, hace siete días o ocho días, celebramos Pentecostés. Y ahí todos decimos que es la venida del Espíritu Santo. Pero, Ariel, tú sabes, aquí es como una encuesta, así como ves que no te vamos a poner al final del programa. ¿Tú sabes qué significa Pentecostés? 50 días. 50 días, ¿cierto? 50 días después de la resurrección del Señor. Entonces, muchas veces nosotros ponemos el sinónimo de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y como que pensamos que el significado de Pentecostés, ¿cuál es? Venida del Espíritu Santo. Y exactamente eso no es así. Discúlpeme que, como dicen por aquí, de repente le esté matando la fe, pero no lo es. Sino que estamos diciendo la verdad, de que Pentecostés son 50 días después de la resurrección. Por lo tanto, Arielito, yo te pregunto ahí. ¿Y qué pasó 50 días después que Jesucristo resucitó? Vino el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, bien, va a un punto y medio. Vamos bien. Entonces, y eso es lo clave. Para no poner como sinónimo Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. No. Nos tenemos que preguntar, ¿y qué pasó 50 días después de la resurrección del Señor Jesús? E incluso podríamos decir, ¿qué pasó en Galilea 50 días después que Jesús resucitó? Y ahí, claro, nosotros podemos decir, vino el Espíritu Santo. O también, como dicen los textos bíblicos, los discípulos, los apóstoles quedaron llenos, llenos del Espíritu Santo. Aunque algunos pensaban que estaban ebrios, tan borrachos. A ver, ¿por qué decían que estaban borrachos, Ariel? A ver, a ver si te sabes. Es más complicada esa pregunta. Porque hablaban lecera, yo creo. Porque estaban ahí como hablando lenguas, que estaban hablando otro idioma, nada que ver. Claro, la gente yo creo que interpretaba que esta gente estaba loca. Exactamente. Y pasa por eso, porque dicen, chuta, ¿por qué están hablando en un idioma o cosas que yo no entiendo? Bueno, nosotros ahora entendemos que son lenguas, se hablaban en lenguas. Pero para la época no entendían mucho lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasaba? Asumieron que estaban ebrios, borrachos. Porque no entendían. Aparte, aparte, esto es una historia que me la sé profundamente, pero también se celebraba la fiesta de las cosechas, del vino. Entonces, por eso también asumían esto otro. Pero en realidad no era eso, sino que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso hablaban en idiomas distintos. Por eso dice el texto de los partos, los medos, lo de la mitad, lo de asa, lo de ponto, ponto menor. Todos los escuchaban en su propio idioma. Qué increíble eso. Es para no creerlo. ¿O no, Ariel? Es impresionante. Yo creo que en ese sentido, ahí cobra mucho sentido cuando se dice como, cuando uno, no sé, está hablando principalmente, ya sea dando temas, o conversando en temas de la evangelización, cuando se dice que sea el Espíritu que hable a través de mí, que no sea yo, que sea yo solamente un instrumento. Yo creo que eso también tiene, de alguna manera, como un nacimiento, un origen. En este momento, como cuando dices tú, Pablo, y a mí es algo que eso me gusta mucho, esto de que quedaron llenos del Espíritu Santo. Porque verdaderamente creo yo de que fue el Espíritu que los habitó. Y los habitó también con su propia voluntad, de alguna manera. Como que siento yo que los apóstoles, al estar reunidos, al perseverar, porque como dices tú, fueron 50 días después de la resurrección, 50 días donde pasa de todo. Esto es como cuando dos pololos terminan, ¿o no? Si la polola termina con el pololo, son días de desilusión, días de tristeza, días donde se va a acabar el mundo. Entonces yo creo que a los apóstoles les pasaba lo mismo. O sea, se había muerto su maestro. Y claro, si bien tenían nociones de que había resucitado, habían visto, habían escuchado el relato de las mujeres, de Maús, pero era un tiempo de espera. O sea, ya, ¿y qué viene ahora? Entonces yo creo que fueron 50 días duros. Entonces cuando hice la Escritura, quedaron llenos del Espíritu Santo, me hace mucho sentido que la gente diga que sea el Espíritu que habla a través de mí. Que el Espíritu me habite. Que el Espíritu sea quien me posea de alguna manera. Y me dé esa fuerza para poder hacer lo que me corresponda. Entonces yo creo que es algo que me gusta mucho. Como de hablar en lengua. Que fue el Espíritu realmente quien los habitó y les permitió llegar a esas personas que probablemente no habrían llegado por esta barrera idiomática. Exactamente. Pero tú hiciste un alcance que yo no había hecho todavía. Uno da por hecho. Pero interesante los 50 días. ¿Cómo fue ese proceso de los 50 días? Porque para nosotros prácticamente es un día más. Es un día más y chic, 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 chic. Y vamos a que levantarse mañana porque mañana para nosotros va a ser jueves. Y después que levantarse porque es el viernes. Pero para ellos no. Para ellos realmente no la pasaron bien. De hecho escuchamos los textos donde dice que los discípulos estaban encerrados con miedo, desilusionados, iban cabizbajos, se regresaban para sus casas, iban sin alegría. O sea, 50 días yo creo que para ellos fue casi un año. Casi un año porque su pena era tan, tan grande y no entendían nada que al final de cuentas estos 50 días fueron una eternidad para ellos me imagino. Con el miedo de que los podían cazar para matarlos. O sea, no fue fácil los 50 días. Para nosotros, claro, un chic, un chic, chic, listo, ya, pasamos los 50 días. Pero para ellos no. Yo creo que después cuando fueron capaces de entender todo esto, porque al final nos preguntan ¿Qué estaban haciendo en Galilea? ¿Por qué estaban en Galilea? Y la respuesta es que cuando Jesús se le apreció a María Magdalena, ¿qué le dice? Ve y diré a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán, que allí nos encontraremos. O sea, los discípulos, los apóstoles entendieron al final que parece que lo que Jesucristo había dicho era verdad. Que iba a resucitar, que estaba ahí. Por lo tanto, ahora, Jesucristo es un hombre que cumple su palabra. Entonces, la venida del Espíritu Santo no es que llegó de la nada, así como, oh, mira, quedamos llenos de Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Sino que también nosotros hemos ido viviendo ese proceso en base a las promesas que hizo Jesucristo. O sea, le enviaré otro paráclito, le enviaré el Espíritu de la verdad, le enseñaré a todos, me voy, pero no los dejo solos, le envío al Defensor. O sea, esa promesa en Pentecostés se cumple. Y eso es interesante. Ahora, yo creo, sí, sumado a Pablo lo que tú dices, yo creo realmente que los apóstoles, yo soy un poquito más pesimista en ese sentido, yo creo que ellos nunca cacharon nada de lo que estaban viviendo. O sea, Jesús, yo creo que fue tremendamente amoroso con ellos y les explicaba una y otra vez. Yo creo que Jesús fue claro con ellos. Cuando tú dices, les enviaré el paráclito nuevo y todo, yo creo que Jesús se los dejó así, tal cual. Y así pasó. Pero yo creo que los apóstoles, como que su humanidad también, porque todos somos, de alguna manera, tenemos esa humanidad que nos vuelve también, nos da dones, nos da ese don como de poder afectarnos, de poder sentirnos cerca o lejos de ciertas situaciones. Yo creo que para ellos fue súper difícil no haber cachado nada de lo que Jesús le había dicho, le había prometido. Y para ellos, yo creo que también era muy, y eso tiene que ver con su desilusión. Entonces, yo creo que, claro, cuando, yo creo que ellos al final de su vida recién como atando cabos, oye, en este momento a lo mejor no estábamos borrachos, o sea, quizás hasta ellos mismos creían que estaban borrachos. Y probablemente después, en algún momento de su vida, hicieron ese click de poder decir, oye, ahí recibo el Espíritu. Y esto nos ayudó para esto, esto, salimos a predicar, fundamos las iglesias, fundamos las comunidades. O sea, yo creo que realmente el Espíritu fue generoso y Jesús también fue muy generoso con ellos, porque primero, como dices tú, cumplió su palabra, no fue, a pesar de que era muy explícito, nunca los obligó a creer que esto era así, nunca los obligó a decir, mira, el plan es este, a pesar de que el plan ya estaba atrasado y se cumplió, y también los dejó vivir su propio dolor. Porque en el fondo, Jesús tampoco nos obliga a eso, no nos obliga a tener la esperanza de que Él va a venir sin pasar por todas las penas, las alegrías que tenemos que pasar porque somos humanos. Entonces, yo creo que también eso es algo que nos ayuda a poder captar este mensaje que Jesús nos da y que el Espíritu también nos fortalece. Exactamente, mira, otra cosa interesante, hoy día estoy aprendiendo mucho contigo, así que te lo agradezco. Estamos aprendiendo juntos de este contexto. ¿Por qué? Porque una reflexión que tú hiciste con mucho sentido, de repente caemos en el error de que los apóstoles, entender que los apóstoles o asumir que los apóstoles entendían todo en el momento. No, no. Por eso Pedro niega a Jesucristo, por eso los apóstoles arrancan, por eso los apóstoles al final de cuentas tienen miedo de ver a Jesucristo resucitado. Lo anhelan todo, pero sienten miedo. Por eso a Jesucristo cada vez que se aparece ¿qué le dice? La paz esté con ustedes. O sea, a ellos les tocó experimentar algo que nadie más había experimentado. Entonces, para ellos era todo novedoso, pero sin duda posterior a todo tuvieron la capacidad de reflexionar y de reconocer al Señor. De poder entender que como dices tú que en ese día de Pentecostés no estaban ebrios, no estaban curados, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo que para ellos también era desconocido. O sea, a ver, si alguien dice que ellos no ya lo conocían, que ellos ya sabían quién era, mentira, mentira. Ellos no tenían claro por qué. Porque ellos venían venían de un pueblo monoteísta que era rodeado que era rodeado por pueblos politeístas. Por lo tanto, ellos tienen el miedo y el riesgo de poder confundir todo y decirle que ellos no creían en un solo dios, sino que podían creer en tres dioses y ellos no podían caer en ese error porque ellos tenían claro que era solamente un dios. obviamente después con el tiempo como dices tú y sobre todo aquí por favor hay un biblista que me que no está escuchando corríjame y mándemela por whatsapp o por interno por favor. pero parece que uno de los primeros que habla no dentro de la biblia pero sí dentro cronológicamente del espíritu santo como tal es san pablo san pablo de sus cartas empieza a hablar insisto me puedo equivocar yo no soy infalible por favor pero parece que es san pablo que empieza a hablar del espíritu santo pero tampoco asumiendo como tal como conocemos nosotros la tercera persona de la santísima trinidad ellos podríamos decir que su teología estaba en pleno desarrollo ellos eran mucho lo que desconocían y obviamente mucho de lo que hacían y vivían era porque jesucristo se los dijo y después empezaron a reflexionar así que no es interesante y también como la vida de la iglesia ha ido caminando y descubriendo el gran misterio de dios claro nosotros yo creo que hoy día la buena manera para nosotros es fácil hoy día porque conocemos la historia completa basta leerse va a tirar misa un año para saber lo que va a pasar el siguiente y el siguiente y el siguiente todos los años es un ciclo o no entonces basta con ir a la vigilia pascual para que se lean todas las lecturas y ya te enteraste de la historia de la salvación y como jesucristo también rezociera y todo con esa misa está ahí listo claro claro entonces claro para nosotros hoy día aún sabiendo todo esto es difícil poder como creo yo definir el espíritu santo es como claro tenemos imágenes quizá de alguna manera como del padre tenemos imágenes retratos del hijo pero tenemos representaciones de alguna manera del espíritu santo que esta paloma que esta llamita no tenemos así se cierta digamos en el común de la gente como de nuestro pensamiento que es o como definimos al espíritu santo entonces yo me imagino que si para nosotros es difícil hoy día que entendemos o que cachamos más o menos todo lo que va a pasar y lo que pasó imagínate para los apóstoles que no tenían idea de nada de esto o sea hoy día nosotros tenemos gente por ejemplo que ha estudiado la teología en ese minuto se estaba viviendo una parte importante la teología entonces claro debe haber sido muy complicado para ellos y que bueno que perseveraron yo creo que eso es una de las cosas más importantes yo creo que al final de cuentas fueron muy dóciles a las experiencias que estaban viviendo y a la gracia que estaban recibiendo nosotros de repente yo donde se los dije a nuestros agentes pastores de la parruquia nosotros los creemos más astutos y más inteligentes que los apóstoles porque conocemos la historia completa pero parece que de repente nos portamos peor que ellos somos más incrédulos que ellos y así como criticamos a un santo tomás o criticamos a un pedro por su porfía por su poca fe nosotros de repente parece que nos comportamos como si Dios no existiera oye mira y otro dato que no es menor este programa se está emitiendo en el día donde celebramos qué solemnidad este fin de semana a ver a ver si estás al día de las solemnidades no lo busques en internet por favor en tus lentes se nota la página que estás buscando por eso no tengo lentes me voy a tirar hacia la piscina Corpus Crispi no eh ya tenía tres opciones ya tenía la primera perdiste la primera la segunda es importante para nuestra fe a ver qué es lo hemos dicho lo hemos dicho lo hemos dicho hoy día lo hemos dicho sí no se me ocurre nace otra fiesta rápido vamos 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 a ver una pista es una fiesta en relación a Dios no no sé qué viene acá en junio más que el Corpus Christi la Santísima Trinidad mira la Santísima Trinidad lo dijimos verdaderamente lo dijimos sí viste lo dijimos lo dije entonces por eso es importante imagínese ya estamos hablando ahora de Pentecostés pero también podemos hablar de Santísima Trinidad que realmente es otro universo aunque no entendamos su plenitud de la Santísima Trinidad sí podemos entender algo pero no vamos a hablar de la Santísima Trinidad hoy día sino que del Espíritu Santo y por eso lo primero que tenemos que salvaguardar es que el Espíritu Santo es la tercera persona de quién de la Santísima de la Santísima Trinidad obviamente ahí a mí de repente me da pena porque o lata no sé cómo decirlo porque asumimos como que si la tercera persona de la Santísima Trinidad es como el Dios chiquitito como el de la cola así como el que este no tiene tanto poder como los otros dos claro como el último claro y al fin de cuentas el que tiene más pega el que tiene más tarea que cumplir el que nos acompaña en esta época como tal porque cuando Jesucristo subió al cielo ascendió chuta no nos dejó solos sino el que nos dejó con la asistencia del Espíritu Santo oye Dilda muy buena la conversación pero es momento de ir a un a un corte musical ya mira vamos a escuchar a un tema un tema de Julie y Hodge en un cover dice que el título es el día de Pentecostés así que ojalá que les guste y así también a ustedes pueden entender cada vez más la esencia de Pentecostés el día de Pentecostés en un aposento alto el día de Pentecostés en un aposento alto se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo y la madre de Jesús que estaba entre los santos y la madre de Jesús que estaba entre los santos todos allí recibieron poder y Espíritu Santo todos allí recibieron poder y Espíritu Santo y por eso y si le alabas y si le alabas y si le alabas y si le alabas y si le cantas y si le cantas y si le cantas y si le cantas Marta le dijo a Jesús mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús mi hermano se me murió Marta quita la piedra verás la resurrección Marta quita la piedra verás la resurrección yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y por eso y si le alabas y si le alabas y si le alabas y si le alabas y si le cantas y si le cantas y si le cantas y si le cantas Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le cantas Y si le cantas Y si le cantas Y si le cantas Qué buen tema, ¿no? Oye, súper, súper lindo Como significativo me gusta ese Ese como Ese como llamarlo, como medio acústico Como mucha, así como Percusión, así como bien limpio Me gustó, estaba bien la canción Bueno, para la gente que lo está viendo Va a ver el video, espero que veas el video Y son ruidos, están en una cocina Con micrófono, con su guitarra Entonces los primeros ruidos es un vaso Le pegan con algo Y ese ruido como de vidrio Y después el de la mesa Y después la guitarra Y después el pecho Así que no Muy bueno Pensé que este es un matrimonio Un matrimonio que canta y bien Y qué decir de la letra O sea Ahí hace alusión también Que algo que no hemos dicho Y es que en Pentecostés No solamente estaban los discípulos Creo que también estaba la Virgen Macri También estaba ahí Ella obviamente Estaba plena del Espíritu Santo No solamente llena No, no Plena Ella desbordaba el Espíritu Santo Ella, su gracia Los discípulos, los apóstoles No, ellos quedaron llenos nomás Así que, pero bueno Buen tema Que al final de cuentas También sirve como Un método de evangelización Bien Ariel ¿Te parece que demos un paso más De esta conversación? Demos un pasito más ¿Por qué? Porque La pregunta es chuta ¿Nos juntamos con Ariel Solamente para hablar de Pentecostés? No No Sino que Tuve que traer a alguien De buen calibre De buena pluma De buena lectura Porque Ya este segundo año Que la Comisión Nacional De Pastoral Juvenil Saca un mensaje Para Pentecostés El año pasado Incursionamos Y lanzamos un primer mensaje ¿Te acuerdas Ariel? ¿Cómo se llamaba ese mensaje? ¿Qué título llevaba ese mensaje? Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Como si lo hubiésemos buscado hace un rato Como si lo hubiésemos buscado hace un rato Claro Hechos 2 Todos Les oímos hablar en nuestra lengua Las maravillas de Dios Un poco lo que habíamos hablado En el primer bloque de este programa Exactamente Era una invitación A que se dejaran Llenar Del Espíritu Santo ¿Y para qué? ¿Para qué pidíamos que fueran Llenados Llenos Que recibieran el Espíritu Santo? Para transformar la sociedad En una época Que no podemos olvidar Que el año pasado ¿Qué vimos como sociedad chilena? Pandemia Veníamos también de un estallido social También Nos olvidemos de la De la Asamblea Constituyente La nueva Constitución Entonces Nosotros estamos Como católicos Cristeros También estamos inversos Metidos en ese mundo Y el Espíritu Santo Nos lleva A vivir En medio de ellos También Por eso El El Mensaje que me pasó Era en esa lógica En esa lógica De que los jóvenes Que son capaces Incluso de hablar Distintas lenguas No solamente inglés Como el ariel Creo que se maneja muy bien En inglés Sino que la lengua O el idioma Es digital Y el mensaje El año pasado Lo decía ¿Cómo ocupar Estas lenguas Estos idiomas Estas realidades Para empezar A evangelizar Y anunciar A Jesucristo? ¿Qué más podemos decir? Eso mismo que tú dices Pablo Al Vaticano hace poco El Dicasterio para las Comunicaciones Lanzó Por ejemplo Un documento Que se llama Hacia una pastoral Hacia una plena presencia Una reflexión pastoral Sobre la interacción En las redes sociales En el fondo Ese mensaje apuntaba a eso A también como Reconociendo Estos nuevos lenguajes Esta diversidad De lenguajes En nuestro entorno actual La iglesia también Está llamada A habitar esos espacios Y a modo paciente También como lo hace el espíritu Habitando Cada uno De los lugares En los cuales Está llamado Para poder actuar Y hacer misión En ese modo Hacer de la iglesia Yo creo que eso Es muy importante Sobre todo En nuestro contexto actual Bueno En el que tenía Digamos el año pasado Sobre todo Que era un primer Como llamado Empuje Y por eso Que también se decidió Hacer un segundo mensaje Este año Que tiene digamos Como decía El padre Pablo Otra lógica Y tiene también Como otra idea Un poco también De seguir movilizándonos En esto que es la misión Exactamente Y podemos decir Que estos mensajes Que la Comisión Nacional De Pastoral Juvenil Ha sacado Va en la lógica De llevar a la realización La misión Del Espíritu Santo Que es animar Transformar Avivar Que más Podíamos hablar Del Espíritu Santo Que supega Proteger Incluso iluminar A la Iglesia En el mundo de hoy Por lo tanto Cuando el año pasado Hablábamos De los versículos De Hechos 2 Era eso O sea Darnos cuenta Que el Espíritu Santo Sigue soplando Sigue sonando En medio De nuestros hogares Sigue transformando Personas Sigue Haciendo hablar En nuevas lenguas O idiomas A las personas Que lo reciben Pero por sobre todo Hablar El idioma Del amor Oye Entonces Y este año Que lanzamos Un nuevo mensaje ¿Qué título Lleva Lleva O llevaba El mensaje De este año A ver Lleva Sean cómplices Del Espíritu Santo Yo le he dado vuelta Incluso suena como Título de una canción Claro Sí Sí Él fue muy bonito Cómplices Viste Cómplices Cómplices Del Espíritu Santo Y hablemos un poco más Un poco más Descendido De este mensaje Que yo lo encontré Bastante bueno Interesante De hecho ya Bastante provocador De El hecho de decir Sean Cómplices Del Espíritu Santo Oye Algo que nos hemos dicho Y que es siempre Bueno salvaguardar Que es que Estos mensajes Aunque están dirigidos A una pastora jovenil También están dirigidos A toda la iglesia No es exclusivo O excluyente ¿O no? Así es Tal cual como Todos los mensajes Que en el fondo Se han lanzado últimamente Sobre todo por ejemplo A propósito del signo De la juventud En 2018 Es que Dentro de la pastora jovenil La pastora jovenil No es un momento No es un momento Aislado Sino que es Un momento Que forma parte De un momento Más grande Que es la iglesia Y por lo tanto Es parte de la pastoral Es también la pastoral Entonces como dice Pablo Que este mensaje Si bien Está con una especial Dedicación A aquellas comunidades Y grupos juveniles Es una instancia De reflexión Para la iglesia universal Entonces también Es muy importante Que esto también Llegue a todos los espacios De la vida y la iglesia Porque son provocadores Pero son esta provocación Que busca movilizarnos Y es lo que se ha pedido También a propósito Desde hace algunos años Nuestra iglesia chilena Que no nos estanquemos Que no nos paralicemos Sino que nos movilicemos Frente A el contexto adverso Que nos ha tocado vivir Sobre todo Sobre todo Los últimos años Exactamente Como decías tú Movilizarnos Ir al encuentro Ir al encuentro Ir al encuentro Ir al encuentro Del hermano Ir al encuentro De aquellos más alejados Ir al encuentro Incluso de aquel Que se sienta a mi lado También hay que ir a su encuentro Por eso Estos mensajes Como dijo el Ariel No están siendo exclusivos Para pastoral juvenil Sino que es para toda la iglesia Y si Aunque tú tengas Un poquito más De 30 Como yo O un poquito más De 38 Un poquito más Incluso hasta 50 60 La edad que tengas Estos mensajes También están escritos Para ti ¿Por qué? Porque el espíritu Sigue soplando En el mundo de hoy Él no se calla nada Él sigue invitando A que como decíamos En el lenguaje De este mensaje A que seamos Sus cómplices Ariel Hagamos una primera Salvedad Este mensaje ¿A qué se refiere Cuando nos llama A ser cómplices? Porque al final de cuentas No podemos negar No podemos negar De que la palabra Cómplices En la actualidad Como que Tiene una mirada Negativa Claro De hecho el texto Lo menciona Esa como Salvedad De Chuta Las palabras O sea En nuestro contexto Digamos hoy día Las palabras Tienen una carga Tienen una carga emocional Tienen una carga positiva Una carga negativa Por ejemplo Y cuando uno dice pobre Generalmente al tiro Se le viene como Una carga negativa Pero en realidad Si uno va a la semántica O sea Su definición De la palabra pobre Significa que carece de Carece de algo Eso es un pobre No es algo malo Entonces Lo mismo pasa Con la palabra cómplice Y de hecho El texto lo explica De qué manera Cómplice Aquí lo estamos tratando Desde el punto de vista De Ser como apañador Como de estar con De hacer un camino juntos De tener un mismo objetivo De hacernos cómplice De hacernos cómplice De hacer nuestros caminos Unidos Con un fin Que es común Que es común Para ambos A eso se refiere En este caso A la palabra cómplice Para ser cómplice Del espíritu Para que así Nuestra propia misión No sea solo nuestra Y la misión del espíritu Sea solo el espíritu Sino que Sea una sola misión De que puedan converger Y así poder conseguir Este objetivo común Que puede ser Vario Puede ser La misión La evangelización El acompañamiento El crecimiento Estas infusiones Que nos pueden dar El espíritu A eso nos referimos Cuando hablamos De cómplice La tarea sí Que no es menor ahí Si tenemos que ser O queremos ser cómplice Del espíritu santo No podemos ser cómplice De alguien Que no conocemos Antes que eso Yo también tenía puntualizado Pero esa era Mi segunda idea Entonces antes Perdona Que me adelante un poquito Perdóname Dale Todo tuyo el micrófono Dale Solo quería mencionar Me quedaré callado Que me parece muy bonito El mensaje Cuando parte Diciendo de que Para ser cómplice Del espíritu Tenemos que detenernos Y valorar Y creo que De alguna manera En estos últimos años Lo hemos hecho De manera obligada Y la pandemia Nos obligó a detenernos A detenernos Nuestra vida agitada Nuestra vida acelerada Por ejemplo A nivel de país De una economía Que subía 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 Pero era una economía De la exclusión O sea Una economía De la desigualdad Una economía Donde Algunos se enriquecen Se enriquecen Se enriquecen Pero a costa De otros Que se empobrecen Cada día más Entonces así Vamos haciendo crecer Un poco la línea De la desigualdad Entonces me parece muy bonito Que el texto dice Cuando el espíritu Sopla Primero el espíritu Y nosotros nos detenemos Y nosotros nos detenemos Nos detenemos Vemos nuestro contexto Y valoramos Lo que tenemos Valoramos la esencia Valoramos lo que hemos recorrido Lo bueno y lo malo Como esto también Que tiene la palabra cómplice Que tiene cosas buenas Y cosas malas Porque normalmente Utilizamos cómplice En una género Más bien policial Ah este era cómplice De este delito Que estaban cometiendo Este gallo No sé O esta mujer Hizo este delito Y tenías tres cómplices Entonces claro Nos detenemos Yo voy a poner La parte más romántica Tienen miradas Que se De cómplices Miradas románticas Que se De complicidad Claro Claro Ser cómplice En esta Claro Ser ser como Entonces dice El texto Dice Detengámonos Hagamos una pausa Que tuvimos que hacer La tres años Por la pandemia Valoremos el espacio Valoremos las personas Que tenemos a nuestro lado Valoremos El camino que hemos recorrido Valoremos Los espacios Que hemos habitado Y luego Continuamos Entonces Eso es lo primero Que yo quería como mencionar Un poco antes de pasar A lo que dice Pablo Respecto de Conocer Conocer Sino que era esto Como de un poco La parte previa Que también tiene que ver Con esta relación humana Esta como Esta amistad Y de hecho el texto Hace unas preguntas Dice Al final del día Con quien soy cómplice En esto del amor O de la amistad Con quien hago esta Como mirada De chuta Un gesto Y ya nos conocemos Como ese tipo de cosas Eso me pareció Muy bonito el texto Claro Tú me estabas diciendo Entonces que hagamos Un Peseamos el pie En el freno Para detener No solamente Nos basta Con el tiempo De la pandemia Sino que Todos los días Al final del día Tenemos que detenernos Y hacer esta reflexión Todos los días Nos va pasando El espíritu Por el lado O habita nuestra vida Por lo tanto Todos los días Tenemos que poner En el pie En el freno Para detenernos Y contemplar Y también Me gustaría Que a mí Algo que Yo creo que Uno de los pasajes Que más me encanta La que es Subvivir Es cuando El Papa Francisco Nos dice Aprendamos a llorar Y yo creo que Calza perfecto Con esta primera parte De como dice Tu padre Que es Poner El pie En el freno O sea Frenar nuestra vida Afectarnos Saber que Lo que le está pasando Al otro También me puede pasar A mí O me ha pasado O me está pasando Y aprender a llorar Porque eso Nos limpia los ojos Las lágrimas Nos limpian los ojos Y hace que Nuestro cristal Se purifique Y se purifica Con algo natural Entonces Este detenernos Me suena mucho Con esto de Que es Aprenden a llorar O enseñan a los jóvenes A llorar Para que este llanto Nos limpie Para poder continuar Y ver Sin prejuicio Exactamente Es interesante Que no es llorar Por llorar No Es aprender A llorar Con el que llora Aprender a sufrir Con el que sufre Aprender a ver Con los ojos De Jesucristo El mundo actual Así que No Muy interesante Pero demos un paso más Ariel Ya que tú tienes Los apuntes Dale ¿Cuál sería el segundo paso? O pasamos al tercero Ya que me adelanté Con el segundo No El segundo Creo que tenemos que Profundizar un poquito más En el respecto Esto de conocer Padre tú decías Perfectamente De que No podemos ser Cómplices de algo Que no conocemos Y el texto lo dice Conocerse Y actuar No solamente Conocer al espíritu No solamente Emprender un camino Contra el espíritu Sino que también Conocernos nosotros Y hoy día por ejemplo Hablaba con una compañera De trabajo Y ella me decía Como por el tema De la maternidad Que es muy importante Por ejemplo Hoy en día Que las personas Que deciden por ejemplo Tener un bebé Como ellos también Como que los padres Los que van a ser padres También se analizan Ellos mismos Para saber si somos capaces De poder traer Una vida nueva al mundo Para criarla Para acompañarla O sea muchas veces Los padres tienen dolores Que nunca han sanado Y después cuando tienen Un hijo o una hija Ya es tarde Ya no hay tiempo Todo pasa por los hijos También como es importante Esto de No solamente tenernos Sino que Conocer también Nuestras propias debilidades Conocer nuestros talentos Conocer nuestra historia Y a partir de esa historia Ofercela también Como algo bueno Y algo positivo Para el espíritu Para que el espíritu Pueda verdaderamente Habitar Sobre todo en este tema No es conocernos O ver Las heridas que tenemos Y poner el dedo En la herida No, no, no Porque desde estas heridas El Señor nos regala La gracia De poder seguir Construyendo Las heridas Van a dejar de sangrar Tanto en cuanto Las asumamos Y sigamos adelante Hay que superarlas Por eso es importante Un tema que lo que has tenido De las personas Que quieren ser padres Que con justo Derecho O valor Lo quieren hacer Pero también asumir Quienes son Quienes son Y quienes son No les priva De ser padres Por el contrario Por quienes son Y asumiendo Quienes son Van a ser mejores padres Por eso es importante El conocimiento Por eso el texto aquí Habla del conocimiento Y de la unidad De la intimidad Una intimidad Que es tan perfecta Como El Dios Hijo La tiene con Dios Padre O sea Esa intimidad Esa unidad Amorosa En la misma unidad Que debemos tener Con el Espíritu Santo No una unidad A la fuerza No Una unidad Que se complementa Por medio del amor Exacto Que se complementa Se une Se refuerza Que cada día Van sacando cosas nuevas Que cada día Se va puliendo Creo que algo Eso es muy 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 Importante Muy bonito Esto de La figura Un poco De sentirse Como Como el pecador Perdonado De alguna manera Como no que Nuestro pecado Nos va a poder Nos va como Acabar Sino que Justamente De ese pecado Nos va a perdonar Dios Y de ese perdón Surge también Un poco también Esta libertad Para poder seguir Amándonos Seguir Acercándonos Al Espíritu A esta voz del Espíritu A este soplo A esta infusión del Espíritu Y que nos va a liberar En el fondo De alguna manera El amor nos hará libres Dice la palabra Entonces también De esa manera Poder Hacernos más auténticos Más auténticos Creo yo Exactamente Por eso Aquí podemos Incluso Pegarnos otro salto Otro salto Afuera del mensaje Porque al fin de cuentas No podemos ser Cómplices Del Espíritu Santo Si no reconocemos Nuestras debilidades Y si no pedimos Perdón a Dios O sea Si no nos confesamos No podemos ser Cómplices Del Espíritu Santo Si no experimentamos La misericordia De Dios Por medio De la confesión Hacia algo Tan importante Que es como Pasan a nuestra herida De alguna manera Dios también Quiere eso De nosotros Que podamos Reconocer nuestros pecados Pero también Arrepentirnos Y creo que También a través Del sacramento De la confesión Eso nos ayuda Enormemente A poder Limpiar nuestro corazón De alguna manera Tenemos que también Ponerlo a disposición Del Padre Y que Dios Nos pueda Nos pueda perdonar Exactamente Sigamos con todos Apuntes Para no adelantarme Porque si no Capaz que echa A perder El discurso Tengo un último paso Solamente Porque son Tres puntos Que este De una vez Que nos detenemos Aplicamos Todo el conocimiento Y ya después Viene la acción Tenemos que actuar Viene la misión La misión Es el tercer paso Del texto Un poco también Que se nos propone Esto de Ponernos en movimiento O sea Como el espíritu Nos va a habitar Para quedarse en nosotros No El espíritu nos habita Para que nosotros También podamos actuar Y para que Él pueda actuar A través de nosotros Es un poco Lo que dice El documento Que también sacó La comisión nacional El frecuentemos el futuro Cuando dice No podemos privar A las nuevas generaciones Del amor de Dios No podemos privar A los jóvenes A las jóvenes De nuestro tiempo De poder gustar Eso que a nosotros No ha hecho tanto bien Y que nos ha convertido De alguna manera Y nos sigue convirtiendo Exactamente Porque yo Y me gusta Esta frase Me fascina Yo la aprendí Y no se me olvidó Porque tienen el derecho De conocer a Jesucristo Por eso no le podemos Privar De que lo conozcan Nosotros no somos quienes Para privar De ese derecho Claro Aquí es importante Resaltar Un punto Ariel Que en relación A la misión Cuando nosotros Hacemos caos Para poder Hacemos que ser cómplices Del espíritu santo Para llevar a cabo La misión ¿Qué misión? A ver Una pregunta Súper sencilla Pero complica La misión de la iglesia Si Pero al final de cuentas La misión de la iglesia Es la misión de Jesucristo Es la misión Que el espíritu santo Tiene como Tarea De llevar A la realización No es mi misión No es lo que yo quiero Incluso Podríamos decir Figuradamente Y corríjamelo Los teólogos Que me Lo están escuchando Viendo No es la misión Tampoco del espíritu santo Es la misión de Dios Es la misión De Jesucristo Si al final de cuentas Jesucristo Recibió de Dios Padre Y que le pasó La aposta Al espíritu santo Y le dijo Ya te toca Ahora sigue Y esa es la misión Que tenemos que llevar a cabo Y no solamente Como jóvenes Porque esto hay que resaltar mucho Porque Puede ser que aquellos Que nos ven No están escuchando Y dicen Ah bueno Un mensaje más Para los jóvenes Sí Sí Están mirados para ellos Primordialmente Pero no exclusivamente Y eso es lo que Toda la iglesia Exactamente Exactamente Este nuevo modelo Con alegría y esperanza Podemos lograr vivir Podemos lograr vivir verdaderamente Y también eso es importante Con esto ligarlo con un poco Bastante interesante El tema Vamos a ver si Les gusta Surja Dios Padre Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Surja Dios Padre Surja Dios Espíritu Surja Dios Espíritu Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia Y huyan de su presencia Aquellos que lo odian Dios vive en mí Y huyan de su presencia Y huyan de su presencia Y huyan de su presencia Dios vive en mí Y yo en él, y yo en él Surja Dios trino, se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia, aquellos que lo odian Dios vive en mí, y yo en él Dios vive en mí, y yo en él Y en tu presencia voy, en tu presencia voy En tu presencia voy, Dios trino En tu presencia voy, en tu presencia voy En tu presencia voy, Dios trino En tu presencia voy, en tu presencia voy En tu presencia voy, Dios trino Dios vive en mí, y yo en él Y yo en él, y yo en él Dios vive en mí, y yo en él Y yo en él Qué buen tema, me gusta mucho esta canción Tengo que asumir que después que empezamos a hablarla La busqué, y no estaba dentro de la pauta que tenía Pero la ingresé, así que... Pero venía ad hoc, venía ad hoc a lo que estábamos conversando Chuta El productor de este programa no va, pero a... Matar Sí, el comité creativo Bueno, después me tira la oreja Por saltarme la pauta que nos deja, así que... Pero bueno Oye, Ariel, mira Terminemos con este tema para no dejarlo en el aire Porque si no va a quedar la sensación que... Bueno, se terminó y listo Chao, chao, despedida Y para la casa todo Y seguimos viviendo nuestro día cotidiano ¿Qué podemos decir en base a estos dos mensajes? Específicamente al mensaje de este año De Pentecostés ¿Qué le podemos decir a la gente? A los jóvenes, a la gente que nos escucha en la micro, en la radio Cuando nos ven las redes sociales ¿Cuál es el mensaje de fondo? Yo creo que el mensaje de fondo es Dejémonos habitar por el Espíritu Y dejémonos sorprender por lo que el Espíritu también quiere hacer en nosotros Que a veces son cosas que planificamos A veces son cosas que no tenemos ni idea Así que yo creo que hay que tener disponibilidad Hay que tener cariño Hay que tener también confianza Y que eso también nos ayude a poder emprender nuevos caminos Que quizás el Espíritu quiere que vayamos por un lado que no sea explorado O quizás un camino que está súper recorrido Así que dejémonos actuar Dejémonos convertirnos en estos cómplices Cómplices del Espíritu Sí, yo tengo que asumir que me gusta mucho el tema de ser cómplices del Espíritu De hecho, en el sábado, viernes pasado Tuve la vigilia de Pentecostés en el colegio Y era como el Espíritu sigue soplando hoy ¿Ya? Esa es la lógica Y en el momento de oración que hicimos al final Dije, sí, el Espíritu sigue soplando hoy ¿Pero para qué? Para que seamos cómplices de él Para que así podamos transformar la sociedad Y llevar a cabo la misión de la Iglesia Que es la misión de Jesucristo también Y esa es nuestra tarea O sea, todo este mensaje Y la misión de la Iglesia Es que podamos contarnos con Dios Por eso este tema musical de Pablo Martínez Dios vive en mí Y yo vivo en él En esta unidad íntima Esa es la meta del cristiano No es un límite, no, no Es una meta Para allá tenemos que vivir en la intimidad Con nuestro Creador, con nuestro Señor Que esta intimidad nos fortalezca Y nos haga revivir Que nos dejemos llenar del Espíritu Yo creo que eso está bien Exactamente Muy bien Ariel Ya llegando al final de nuestro programa Y cerrando el tema que nos convocaba hoy día ¿A quién le quiere dar mensajes? Saludos ¿Qué quieren saludar hoy día? ¿Yo? ¿Yo? Este programa se transmite en las redes Así que todos nos pueden ver Desde Seúl, México, Lisboa De todas partes nos pueden ver Así que... Bueno, saludar principalmente a todos quienes Quienes están escuchando Quienes están viendo este programa Por lo que caché hace 15 días No sé si se transmite cada 15 días A 15 días lo realizamos Sí, bueno A quienes... Cuidamos mucho los oídos de nuestros auditores Y los ojos también Los podemos saturar Así que por eso lo hacemos Semanalmente Cada 15 días No, está bien Así también se juntan algunas cosas Así que un saludo a quienes nos están escuchando De los distintos lugares A quienes nos están viendo Que espero que su día Que su fin de semana Esté muy, muy, muy bien No se olviden de replicar Compartir Enviar Este también Este programa A las personas que Que nos puedan escuchar Para seguir Digamos evangelizando Seguimos haciendo ruido Haciendo ruido Haciendo ruido Y haciendo lío Como nos pidió el Papa Francisco en Río En las redes sociales En nuestro mundo En nuestro contexto Así que un saludo para todos Y todas quienes nos están viendo Escuchando Así que... No, Ariel También un saludo para ti Y darte las gracias Por la disponibilidad Y también La amistad Que nos une Y también el hecho De estar con nosotros Aquí en este programa Y de hacerte el tiempo Que no es fácil No es fácil Así que... Se te agradece mucho Y bueno... Seguiremos en contacto nosotros Con el Ariel Y todas las personas que nos ven Y nos escuchan Nos veremos si Dios quiere En 15 días más Aquí en tu programa Semilla Joven Esperanza para los nuevos tiempos Que estén bien Chao, chao Esto fue... Semilla Joven Esperanza para los nuevos tiempos Un programa de la Vicaría Para la Pastoral Juvenil De la diócesis San Bartolomé de Chillán Nos encontramos En 15 días más Abre los cielos Soy Señor Queremos hoy Abrirte nuestro corazón Abrirás los cielos Soy Señor Dragón Luego, la Vicaría a la Vicaría